En esta ocasión estoy aquí en la ciudad de Dallas, Texas en la Torre Reunión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta viene siendo la entrada a la torre. ¡Suscríbete al canal! Después de comprar el boleto que costó $25 dólares, ahora estamos aquí en la fila listos para abordar el elevador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estoy aquí listo para entrar al elevador. La Torre Reunión es una torre de observación de 561 pies, 171 metros de altura y es un monumento de los más reconocidos en Dallas, Texas. La Torre Reunión es una torre. La Torre Reunión es una torre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! inauguración fue el 15 de abril de 1978 estoy saliendo a la parte de afuera y aquí se siente el aire bastante fuerte en la parte de afuera y en la parte de afuera en la parte de afuera y en la parte de afuera y en la parte de afuera en la parte de afuera y 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 en la parte de afuera Let's go Hey Oh I, oh I, yeah Hey Hey